Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar unas tortitas muy fácil, saludables, de lenteja y zucchini maravillosa. Bueno, entonces esta receta la vamos a hacer bien incrementadita, muy fácil de hacer, muy pocos ingredientes y ella es maravillosa. Entonces, no se le olvide de inscribirse a nuestro canal que es la mejor manera de usted apoyarnos para continuar trayendo nuevas recetas. Entonces vamos a comenzar, yo voy a comenzar rallando este zucchini y todo, lo tengo bien lavado, voy a dejar esta zanahoria separada. Ahora entonces vamos a retirar esta punta y ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el rallador con esos dientecitos tradicionales, yo voy a comenzar rallando con cáscara y todo, si a usted no le gusta puede retirarlo. Ahí me gusta bastante porque realza también los colores, ella queda maravillosa. Ahora entonces vamos a colocar sal, voy a colocar más o menos dos cucharaditas pequeñas porque eso nos va a ayudar a deshidratar este zucchini y vamos a colocarlo, damos una mezcladita y vamos a colocarlo en un recipiente. Vamos a dejarlo más o menos unos 10 a 15 minutos y él va a soltar mucha agüita, entonces vamos a esperar. Bueno y ahora entonces vamos a usar una zanahoria, yo lo voy a rallar aquí en el rallador en estos dientecitos más pequeños. Bueno entonces ahora ya pasaron 15 minuticos que dejé este zucchini aquí reposando y miren tanta agua que él va soltando. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cogiendo y vamos a ir exprimiendo para retirar ese exceso de agua y vamos a ir colocando aquí en otro recipiente. Bueno entonces ahora vamos a adicionar, ya tenemos esto bien, exprimiditos de zucchini, adicionamos la zanahoria. Miren como estas tortitas van a ganar mucho color y el sabor es increíble. Bueno y ahora tengo entonces aquí las lentejas, yo las tengo ya cocinaditas, cocine súper básico, es solo usted colocarlo en una olla, usted va a colocar dos deditos encima de las lentejas y va a ir dejando. Si usted va viendo que va necesitando más agua, va colocando, hazlas hasta el punto al dente. Yo le coloqué solo un poquito de sal porque como ahora voy a condimentar acá necesita mucho, solo con eso las cocine. Vamos a colocar cebolla de rama, si a usted no le gusta puede cambiarlo por otro ingrediente o retirarlo. Cilantro, Tati no me gusta el cilantro, puede cambiarlo por perejil. Para darle más sabor voy a colocar hinojo. Si usted mira ahí si no lo encuentra o se puede dejarlo solo con cilantro, perejil, yo voy a incrementar bastante el sabor. Y vamos a comenzar a darle una condimentadita, incrementar el sabor. Vamos a colocar sal, después podemos probar y corregir. Voy a adicionar pimienta negra a gusto. Ahora opcional, yo voy a colocar aquí polvo de ajo. Voy a colocar más o menos una cucharadita pequeña para incrementar más el sabor. Y voy a colocar una cucharadita pequeña de cebolla en polvo. Es aquí opcional, si no le gusta puede retirarlo. Ahora entonces vamos a mezclar estos ingredientes, incorporar todos estos sabores. Miren como nos va quedando de lindas. Estas tortas son maravillosas. Ahora vamos a colocar un huevo, clara y yema. Y vamos a ir incorporando con todos estos ingredientes. Esto lo colocamos para darle esa liga a estas tortas y que consigamos hacerle la forma. Mezclamos bien y después de que nos quede más incorporadito, vamos a colocar harina. Puede ser harina de trigo, harina de almendras, puede ser maicena, la harina que usted desee. Puede ser avena, lo que usted desee para que le quede a su gusto, bien saludable. En total yo voy a colocar dos cucharadas soperas. Esto lo hago para que nos quede también más compacto y podamos moldear estas tortas. Si usted ve que necesita más, porque depende del zucchini, si no se escurrió mucho puede quedar más mojadito. Usted le va adicionando para que llegue a ese punto. Bueno, entonces ya cuando lo tenemos bien incorporadito en este punto, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a comenzar a coger, puede ser con una cucharita sopera, vamos a ir cogiendo pedacitos para formar estas arepitas y vamos a ir abriendo. Vamos a ir haciendo estas tortitas y miren cómo nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo aquí harina panko, yo también lo puedo hacer con miga pan y le queda perfecto. Vamos a darle una panadita, algo bien fácil. Así, giramos y esto aparte también nos va a dar una crocancia espectacular. Y nos debe quedar de esta manera. Ahora entonces vamos a dejarlas separadas y vamos a hacer este proceso con toda. Bueno, ahora con estas tortitas listas, en total me salieron seis, las hice más bien grandes. Vamos entonces en un sartén, yo voy a hacer este proceso aquí. Yo voy a freírlas, usted también puede hacerlas en la airfryer, puede hacerlas en el horno, como usted dé, se le quedan maravillosas. Entonces vamos a colocar aceite para que cubra el fondo de este sartén. Y ahora entonces vamos a coger cada una de estas tortitas y vamos a colocarlas y vamos a dejarlas frías. Bueno, entonces ahora vamos a taparlas y vamos a dejarlas dorar por un lado, después giramos y las dejamos dorar por el otro. Es algo bien rápido y les van a quedar maravillosas. Bueno, entonces ahora vamos a abrir. Entonces ahora vamos a girar y las vamos a dejar dorar por el otro lado. Miren como nos va quedando estas tortas bien especiales. Ellas son súper sabrosas, les recomiendo bastante que las hagan en casa. Entonces aprovechen ya y les da me gusta, que así nos apoya bastante, para que esta receta pueda llegar a muchas más personas. Bueno, tapamos nuevamente y vamos a dejar que doren por el otro lado, ese es algo bien rápido. Entonces ya vamos a finalizar. ¡Suscríbete al canal! Tan maravillosas, ustedes no se imaginan. No tiene carne o quiere no comer carne hoy. Esta tortita la reemplaza perfectamente, la podéis poner ahí en su menú. Son deliciosas, muy incrementadas, un sabor increíble, ustedes no se imaginan. Quería compartir con ustedes esta receta, es maravillosa. Entonces, quiere apoyarnos, que continuemos trayendo recetas fáciles y prácticas. Que es nuestro mayor objetivo, entonces inscríbase a nuestro canal. Queremos mucho que nos apoyen para llegar a 100 mil inscritos y solo es posible con la ayuda de cada uno de ustedes. Y no se le olvide darle me gusta a esta receta para que podamos llegar a muchas más personas. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. ¡Chao!